Pedro Galladres Javier, Comisario Municipal del Molote Sí, así es, es para el techado de la tienda de Iconza ya que ahorita con la tormenta nos dejó sin techo y afortunadamente el presidente nos está apoyando con la lámina Sí, no, pues ya está, va a durar un tiempecito más estábamos gestionando cartón pero afortunadamente llegó lo que es la lámina pues mucho que mejor y pues nos va a ser de gran utilidad para todos los habitantes de la comunidad Bien, dentro de lo que cabe todavía pues con pendientes los compromisos que se quedaron sobre el camino, sobre las viviendas, pérdidas de cosechas pero pues ahí vamos poco a poco Claro que sí, agradezco su gentil ayuda que nos ha echado la mano en lo que ha podido pues ha estado presente, no nos ha olvidado pues solamente agradecerle y que no se olvide que ahí en el Molote tiene amistades que lo estiman bastante Olivia Salgado de Jesús, yo soy catequista Le estamos agradecidas al presidente de Atoyac, ¿verdad? porque nos está apoyando con unas láminas galvanizadas para el techo de nuestra capilla ya que es necesario porque cuando hay lluvias no podemos dar la catequesis y le agradezco de antemano su ayuda Claro que sí, a toda la comunidad, ¿verdad? Claro que sí, le damos catequesis a los niños cuando hay misas de difunto muchas veces no se puede por lo mismo de que como está lloviendo o está el sol está la gente incómoda y yo creo que con estas láminas pronto nos cooperaremos nosotros los de aquí de la comunidad para poder hacer lo que hay completa pues para tener ya el techo listo pues yo veo que esta administración pues verdad sí nos está apoyando vino a ofrecernos la ayuda y hasta ahorita pues estamos viendo que sí está dando resultado pues hay muchas obras por ejemplo nosotros queremos la ampliación de luz y aparte de eso el techado de la cancha también necesitamos los proyectos productivos, ¿verdad? muchas veces nosotros como mujeres también tenemos ganas de trabajar y necesitamos que nos ayuden, nos apoyen con esos recursos que muchas gracias y que Dios y la Virgen de Guadalupe nos cuide que sigan adelante apoyando a su comunidad pues lo mismo, muchas gracias y que no nos abandonen pues que siempre estén al pendiente de las comunidades que necesitamos de su apoyo y que no nos ayuden, nos ayuden, nos apoyen, 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 nos apoy